Voy a hacer un nuevo video de Roblox Mi avatar, el clásico, es el El primero que les enseñé Tengo este Tengo conjuntos Aquí está mi avatar normal Que va haciendo este Y ya que lo tengo pues Me decidí ir a hacer un cambio O algo así Me puse esta que me costó Simple 5 Roblox Y esta camiseta me costó 12 Roblox Estos pantalones me costó como 5 O algo así Así, luego el pelo Me puse así y ya suave Y tengo un chorro de cosas aquí Que no lo había usado Este, como al tema de ayer Les estaba diciendo Que Miren Lo voy a picar a iniciar Y cerrar sesión Yo si me sé mi contraseña y todo Pero no sé sus dedos Ustedes ya no sé si tengan Un mes de jugar Roblox Sin jugar Roblox Porque no se está en su contraseña O algo así O algo así Le van a picar a Has olvidado tu contraseña O nombre de usuario Y le van a picar Y les va a aparecer esto He olvidado mi nombre Y así Pero no le pongan Número de teléfono Le ponen un cerco La contraseña Le pican Y yo voy a hacer Un pequeño corte Para que no van Ni los datos Ahorita regreso Bueno ya que Aceptaron todo esto Y Ya pusieron su correo electrónico Van a picar a aceptar Y les va a pedir Su No Su Contraseña Mesa Y les va a llegar Un correo electrónico No sé si les llegue Este Miren Vamos a ver Vamos a Gmail Primero Si no te llega El correo electrónico Va Vaya Vamos a Gmail Y Les va a aparecer Así No sé Si ustedes Yo envío Millones de Miren Vamos a picarle En el repli Y Luego Le vamos a picar A donde dice Este Aquí les va a aparecer Este Una cosita De De Roblox Help No sé qué Miren Y le van a aparecer Resetear Contraseña Yo le voy a picar ahí Y vamos a picarle Y los va a llevar No sé si ustedes Google Yo tengo Hopera Hopera Y esta cosita Ese grano rojo Que se queden ahí Y Los va a llevar A Roblox Y aquí dice Lo sentimos Los solicito Recibren Contraseña Cada hora 50 minutos Después Después Solicitan Eso Todo eso Lo va a aparecer Y luego Se van a esperar Este 59 minutos Lo haciendo Como que No sé Una hora O algo así Porque si Porque si Una hora Y media Y luego Les va a aparecer Aquí Contraseña nueva Y cuando Ya sean los 7 44 Este Como quieren Ya les dije Todo Todo lo que les tenía Que decir Y Ustedes van a No le van a aparecer Como yo Y le van a picar A Reset Password O sea Reiniciar Password A mi también Me pareció Verificar Correo electrónico Pero eso es otra cosa A ustedes Solamente Si no Si no Tienen Si no tienen La contraseña En Roblox Pues Ya pueden Picarle Resetear Contraseña Ahorita Como ven El reloj De mi celular Tiene 7 44 No sé En que hora Sea su país Tal vez De Estados Unidos O algo así Bueno Este Ahorita que sean Las 7 7 59 Faltan 59 Minutos Después de Expertise Intenta solicitar Otro ticket De restablecimiento De la contraseña Bueno Como ya me la sé Usted Bueno Miren Voy a hacer un Corte Todo este minuto Hasta que pasan Las 7 Las 7 59 9 Minutos Y luego Cuando Este ya Este me aparezca Le van Van a Va a poder Este Contraseña nueva Y luego Abajo Le vas a poner Confirmar Contraseña nueva Y les va a aparecer Así Y van No sé Las que ustedes quieran La contraseña Que ustedes quieran Y ahorita Nos vemos En 59 Minutos Bueno Ya me lo estaba Cercando Son las 7 49 Pensé que Era las 7 59 Bueno Ustedes Se van a ir Su gmail Si no le llegó El correo electrónico Y su primera base Y si tienen Robux Pues más Se van a Interestecer Esto es 100% real No fail Para que lo sepan A mi Yo recibí Mi cuenta Y le van a picar A resetear Contraseña Ya me lo se va Acercando Y pues Le van a picar Ahí Dice Reset Password Luego después Que Se acabe Notice Y O sea Noticias Le van a picar A Reset Password Si es que Les pican Si es que Les aparece Si no Pues Les falla Como Youtuber Esto yo lo hice Es 100% real No fake Este ya son Las 7.50 9 minutos más Y de mientras Vamos a A jugar Otro Jueguito Que yo tengo Y ahorita Regreso Bueno ya que Estamos aquí Ya me voy a ir A Dormir Este Ustedes nada más Le van a picar En ese terpado Van a crear Una contraseña nueva Y van a Confirmar Su cuenta Sino 9 Y hasta Que ha llegado El video De hoy Espero que les haya gustado Siganme en YouTube Y suscribanse Para más Nos vemos Hasta la próxima Adiós Los quiero Mucho